Como te comentaba, los criterios básicos por lo general que puede guiar un juez es el tipo de calidad de vida a lo mejor que pueda tener un papá a otro en el sentido, no de una cuestión económica, más bien si el niño no sufre algún tipo de violencia, puede ser un factor determinante para que el juez diga la sentencia es a favor de mamá o la sentencia va a favor de papá, ¿no? Que a lo mejor la mamá tiene algún tipo o el papá tiene algún tipo de trabajo que ponga en una zona de riesgo o al menor, bueno, entonces se considera que podría estar mejor con mamá o con papá dependiendo, ¿no? Entonces todos estos factores abonan al criterio del juez, ¿no? No son definitorios, pero sí pueden llegar a abonar, ¿no? Y aquí también tendríamos que ver esta cuestión, pueden entrar a lo mejor algún, si así lo requiere el juez, algún tipo de perito experto, por ejemplo un psicólogo, ¿no? Que determine esta parte emocional de un menor, ¿no? A lo mejor el menor puede ser escuchado en la parte del procedimiento en donde a lo mejor el menor exponga, me siento a lo mejor más cómodo, más cómoda con mamá o con papá, entonces eso también puede ir abonando, ¿no?